El día de hoy cazaremos 100 mitos en un minuto, pero de un huevo Número 1, el mito dice que un huevo puede flotar bajo la llave Así que dejamos caer el agua y veamos si esto funciona El mito es falso El segundo mito dice que es posible romper un huevo con una mano Y para eso traje a la madre el huevo Pero yo no quiero testarlo Si no lo haces, harás mi cena Y como podemos ver, el mito es... No se puede El mito es falso Me robé al perrito de mi vecina El mito dice que si le das un huevo a tu perro lo puede cuidar El mito es verdadero Y para mi último truco, asalté la cocina y conseguí estas cajas Es momento de poner a prueba si me puedo parar encima de estos huevos sin romperlos Con ayuda de mi amigo, me subí a ellos con mucho cuidado Y como podrán ver, el mito es verdadero Quiero seguir cazando mitos Pero esta vez con un experto en huevos Él es mi amigo el borrego Y si todos se suscriben, el borrego y yo cazaremos más mitos en un minuto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!